En LG, la grande, las once, uno. XH, ELG, noventa y cinco punto cinco de frecuencia modulada, con tres mil watts, transmite desde Circuito del Amaril, ciento veintidós, Colonia Villas del Juncal, en León, Guanajuato, México, ahora, los éxitos del recuerdo, en frecuencia modulada, como a ti te gusta. LG, la grande, la grande, la grande, XH, ELG, noventa y cinco punto cinco FM, presenta, la inspiración, el sentimiento, y romanticismo, hecho canción y poesía, en cada uno de sus éxitos, Marco Antonio Solís. O Gracias.